Domingo 23 de marzo del año 2014 Comenzamos con la primera carrera de esta tarde aquí En la Rancho Los Pinos, en High City, Florida Aquí se están enfrentando las siguientes cuadras y los siguientes caballos Se enfrenta El burro de la cuadra García Este que está viendo aquí es el burro de la cuadra García Se está enfrentando contra este que es el galletero De la cuadra de los pinos Es montado por Miguel Martínez 250 yardas, el terreno a jugar Aquí están enfrentando el Mochomo Un pequeño error, es el Mochomo Este que está viendo aquí es el Mochomo Cuadra de los pinos, montado por Miguel Martínez Están adentro, están jugando y la moneda está en la lagra Puerto número uno, el burro Puerto número cinco Mucho amo 250 yardas se vinieron, ahí viene Vamos a ver quién es quien en esta carga Le dicen el parrandero Si lo quieren conocer Es un caballo ligero Que lo llevan a correr Hay en antiguo moreno Nunca lo han visto perder En el estado de Texas El caballo lo compraron Muy bonito y muy ligero Eso ya se ha comprobado Las carreras que ha corrido Todita las ha ganado En Cardenas lo corrieron Con uno de la región Y le dio luz y buquete Allá por esa región Y por eso al parrandero Lo considera campeón Tres veces al camaleón Lo ligero le quitó En las yardas que corrieron Muy fácil lo despidió Al peligro en Ciudad Bante También ahí lo derrotó Al parrandero en la pista Siempre lo hacen favorito Hay en antiguo Moreno Donde se ve lo bonito A la fiesta en Altamira También le dio pico al cincho Chayo Sánchez es el dueño De ese caballo ligero También ahí tiene al caníbal Al rifle y otros es bueno Ligeros en Tamaulipas Y allá en antiguo Moreno Cuando lo quieran rezar Ya saben dónde encontrarlo Dónganse una buena paca Para el contrato amarrarlo Porque Chayo es de palabra Y es un gallo muy jugado Y es un gallo muy jugado 250 ya les vinieron Ahí viene Vamos a ver quién es quién En esta carga Y viene el de aquel lado Andalucía Y va a ganar Y este fue el que ganó El Muchomo De la cuadra de los pinos Fue montado por Miguel Martínez Y le ganó Al burro de la cuadra de García En las 250 hierbas Vámonos para la foto Vamos a ver Gracias